Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí, quebrado a estas zonas efemérides para hoy 18 de octubre aquí en el pbo empezamos en el perú los 18 de octubre se celebra el día central del señor de los milagros así es los 18 octubre fecha tradicional del mes morado en honor al señor de los milagros que lamentablemente pues no podrá salir de procesión lamentablemente reiteramos por la pandemia para los fieles evidentemente le cuento la historia se remonta hacia la época de la colonia cuando el virreinato del perú era administrado por el virrey garcía sarmiento de sotomayor conde de salvatierra corrí el año 1651 y un esclavo angoleño de nombre pedro falcón usó una de las paredes de un viejo galpón en pachacamilla para plasmar la imagen del cristo crucificado pachacamilla se formó en 1622 cuando en lima ya se había experimentado un sustancial crecimiento con 25 mil habitantes que vivían en la zona céntrica de la ciudad mientras que los solares estaban los esclavos indios y negros falcón pintó la imagen de cristo en una pared tosca muy cerca de una sequía de regadío y con un acabado imperfecto muchos no le dieron valor a la pintura porque además falcón no había estudió pintura y trabajó la obra básicamente por su devoción a cristo poco a poco la imagen recibió la visita de muchos fieles quienes adoptaron a aquel cristo como el patrón de la cofradía y lo bautizaron como el cristo moreno debido a las raíces culturales y quien fue autor de la obra el 13 de noviembre de 1655 un terrible terremoto azotó lima ocasionando el derrumbe de templos mansiones y viviendas en cuyos restos se encontraron miles de muertos en pachacamilla las paredes de la cofradía se derrumbaron menos aquella donde sería la imagen del cristo crucificado a partir de ahí nació la devoción un día como hoy fallece en lima manuel ascencio segura escritor de los más importantes peruanos fallece en el año 1871 muere en lima manuel ascencio segura escritor y dramaturgo peruano se le considera el dramaturgo más destacado del siglo 19 y además luchó en la batalla de acucho por en la independencia del perú autor de obras como el sargento canuto iñá catita él nació un 23 de junio de 1805 y falleció como les cuento un 18 de octubre de 1871 un día como hoy se establece el día de la canción criolla así es un 18 de octubre el presidente el presidente manuel prado instaura el día de la nación criolla para el 31 de ese mes les cuento el presidente manuel prado barteche da la resolución suprema que establece que el día 31 de octubre de cada año se celebraría el día de la canción criolla esto fue un 18 de octubre ese anuncio lo hizo en la plazuela buenos aires en barrios altos no obstante debido a ese día a que ese día coincidía con la festividad del señor de los milagros el primer mandatario promulgó una resolución suprema que trasladó la fiesta criolla para el último día del mes es decir el 31 de octubre un día como hoy se funda la bbc una de las compañías de comunicaciones más importantes del mundo y de la historia se funda en el año 1922 la british broadcasting corporation o simplemente bbc es el servicio público de radio y televisión del reino unido tiene su sede en la broadcasting house en londres la bbc opera bajo el mandato de una carta real que garantiza su independencia frente a controles de tipo político o comercial fundada entonces el 18 de octubre de 1922 un consorcio de fabricantes británicos de radio fundó la bbc un día como hoy fallece isaac lindley fallece en el año 1989 el fundador de la incacola un tipo extraordinario porque además de ser un gran precursor de las bebidas en el perú se dedicó pues a hacer empresa isaac robinson linders topani falleció un 18 de octubre de 1989 empresario peruano hijo de los fundadores de la bebida gaseosa incacola fue hijo de don jose robinson linders y de doña marta stopiani realizó estudios en el colegio señorita cook en el lima high school debido a la importación de máquinas semautomáticas la empresa inició su expansión a escala regional y en algún momento se convirtió en un emporio importante de bebidas gasificadas un día como hoy nace chuck berry cantautor y guitarrista estadounidense uno de los más grandes precursores de la historia del rock les cuento el 18 de octubre de 1926 nace charles edward anderson más conocido como chuck berry en san luis missouri mejor conocido como simplemente como chak berri como les digo nació en 1926 uno de los más influyentes compositores intérpretes y guitarristas de rock and roll de la historia si bien ningún individuo puede decirse que inventó el rock and roll chuck berry viene siendo el más cercano de una cifra única a ser el que puso todas las piezas esenciales juntas es una figura influyente y uno de los pioneros del rock and roll esto fueron las efemerias para el 18 de octubre deje sus comentarios y comparte este vídeo si le gustó nos vemos chao